El polémico momento en los vestidores entre Peso Pluma y Anita El mundo del espectáculo no deja de sorprendernos y esta vez los protagonistas son nada más y nada menos que Peso Pluma y Anita Los rumores sobre una posible relación entre estos dos artistas no han dejado de circular y ahora un nuevo episodio ha encendido aún más la chispa del escándalo Todo comenzó con algunos rumores sobre una posible relación sentimental entre Peso Pluma y la famosa cantante brasileña Anita Han sido vistos juntos en más de una ocasión, protagonizando momentos llenos de complicidad que han dejado a sus seguidores con la boca abierta Sin embargo, el episodio que más ha encendido todas las alarmas se dio en los vestidores durante una presentación de Anita Según testigos, Peso Pluma fue captada observando a Anita mientras ella se cambiaba de copa Ante este controversial momento, los rumores ya habían comenzado a propagarse debido a que Anita recibió un enorme ramo de rosas que según los internautas habría sido un regalo de Peso Pluma Este gesto romántico hizo que muchos comenzaran a especular sobre la naturaleza de su relación alimentando aún más las habladurías A pesar de que tanto Peso Pluma como Anita no han confirmado nada oficialmente, las especulaciones siguen aumentando Los dos cantantes han sido vistos juntos en diversos eventos Incluyendo una noche en un antro de Las Vegas donde fueron captados bailando reggaetón muy pegados Esta cercanía ha llevado a sus seguidores a pensar que hay algo más que una simple amistad entre ellos El momento que realmente ha desatado la polémica ocurrió detrás del escenario durante una presentación de Anita Según varios testigos y un video que se ha vuelto viral en redes sociales, Peso Pluma fue captado observando a Anita mientras ella se cambiaba de ropa El video que rápidamente se difundió en plataformas como Instagram y TikTok ha generado una ola de comentarios divididos Las redes sociales explotaron con todo tipo de reacciones En la cuenta de TikTok el video acumuló miles de comentarios en pocas horas Mientras algunos fans aplauden la posible relación y ven con buenos ojos el apoyo mutuo entre ambos artistas Otros critican la situación por considerarla inapropiada Lo que es indudable es que Peso Pluma y Anita han logrado captar la atención del público y de los medios Manteniendo a todos pendientes de cada uno de sus movimientos Con toda esta polémica la pregunta que muchos se hacen es ¿Qué sigue para Peso Pluma y Anita? ¿Confirmarán su relación o seguirán manteniendo el misterio? Lo que es claro es que ambos seguirán en el ojo del huracán Con miles de fans atentos a cada paso que den Por ahora ambos artistas se han enfocado en sus carreras y en seguir ofreciendo lo mejor de su música a sus seguidores Pero con cada nuevo gesto y aparición conjunta los rumores no dejarán de crecer ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales